La bandera La bandera La bandera La bandera Cuando yo me mueva Mi campo bailará De la noche nueva A ti se siente la bandera A ti se baila la botella A ti se siente la bandera A ti se baila la botella Prepárate Asunción Busca tu pareja Si duerman tu marco No quiero caer A ti se baila A ti se baila la botella Si duermen la botella A ti se baila la botella A ti se baila a tu rato A ti se guiando puertas A ti se baila la botella A ti se baila la botella A mi plan Barrer Y alguna otra constructiva ¡Gracias!